¡Suscríbete al canal! Las 10 en punto de la mañana de este viernes 19 de enero, 4 grados de temperatura en este momento en Zamora, capital. Las previsiones incluyen precipitaciones acumuladas en Sanabria de entre 60 y 120 litros por metro cuadrado y obligan a la Confederación Hidrográfica del Duero a mantener una especial vigilancia sobre los ríos. Ya que se prevé que una nueva borrasca atraviese la cuenca, dejando precipitaciones más intensas otra vez en la mitad sur y esta vez acompañadas de un descenso de temperaturas que puede provocar incluso elevadas a cotas relativamente bajas. Este hecho, que unido a la alta saturación del terreno, de manera especial en el suroeste de la cuenca y a las precipitaciones previstas, producirá nuevas crecidas en los ríos de montaña de las provincias de Salamanca y Ávila, fundamentalmente en El Águeda, Huebra, Tormes y Abaja, sin descartarlos en otras zonas limítrofes de Segovia, Zamora y Valladolid durante el fin de semana. El proyecto de reactivación de las instalaciones del acuartelamiento militar de Montelarreina en Toro avanza muy favorablemente, según han podido constatar ayer la ministra de Defensa, Margarita Robles, y la secretaria de Estado de Defensa, Amparo Balcarce, que han conocido de primera mano los avances de este plan para una futura base permanente del Ejército de Tierra, que será un referente en sostenibilidad y eficiencia energética. El reacondicionamiento de estas infraestructuras, cerradas desde 1997 y que tendrán capacidad para 1.500 militares, supone un proyecto de referencia para el Ministerio de Defensa, en el que se están aplicando las más avanzadas tecnologías de vanguardia. Asimismo, tendrá una repercusión muy positiva en la economía regional como generador de riqueza y empleo. La ministra Robles ha realizado un recorrido por los terrenos del antiguo campamento militar, ha dado las gracias a todas las instituciones involucradas, y ha reiterado el compromiso del Gobierno de España con este proyecto, que, ha afirmado, será positivo para la provincia, para Castilla y León y para el Ejército. Su reapertura está prevista para 2027. Sanidad elimina la obligatoriedad de las mascarillas en los centros sanitarios de Castilla y León y vuelve a la situación anterior de recomendación de su uso, una decisión que se ha tomado ante la reducción del número de enfermedades respiratorias. La importancia de seguir recomendando el uso de mascarillas, ya no solamente en los centros sanitarios y hospitales, sino también en los centros de servicios sociales y también en los centros de cualquier carácter pueda llevar a cabo algún tipo de contagio. Y esta recomendación es especialmente importante para las personas que tengan síntomas de infecciones respiratorias y para las personas especialmente vulnerables a este tipo de infecciones respiratorias. El que fuera jefe del servicio de parques y jardines del Ayuntamiento de Zamora se ha sentado en el banquillo acusado de un delito de estafa procesal. Junto a él, una empresaria gallega que reconoció que había intentado cobrar al Ayuntamiento de Zamora las obras de un parque infantil que no había realizado. Pero aseguró que ella no tomaba ninguna decisión, que solo seguía las instrucciones del trabajador municipal, que era quien hacía los papeles. Ella solo ponía el nombre de la empresa y recibía 500 euros en cada obra. Alberto Vega dijo que él no solo hacía los informes y proponía adjudicaciones que firmaba el concejal y que los trámites los hacía directamente la adjudicataria. La defensa pide para el funcionario la libre absolución, mientras el Ministerio Fiscal solicita para él un año de cárcel y la acusación particular que ejerce el Ayuntamiento, tres años de prisión. Nueva movilización social a favor de la reapertura de la vía férrea de la Ruta de la Plata. Distintas asociaciones han convocado una concentración en las localidades por las que pasa esta línea. En Zamora será este domingo a las 12 de la mañana frente a la subdelegación del Gobierno. Si los motivos para traer un campamento como el del Monte de la Reina, es traer empleados públicos con un empleo estable, creo que son los mismos motivos, sirven para luchar por un ferrocarril, que además de crear un empleo público, y sobre todo donde haya paradas, también es vertebrador del territorio. Yo voy a trabajar todos los días a Salamanca en mi coche. Soy de Gijón, voy cada vez que tengo que ir a mi casa a ver a mis padres, pues me tengo que coger el coche, me tengo que coger el autobús y no puedo ir en tren. Entonces, bueno, creo que son reivindicaciones tan válidas como la red radial que tenemos ahora mismo. El presidente del Consejo Económico y Social de Castilla y León, Enrique Cabero, considera también que esa infraestructura es vital para el desarrollo de las provincias del oeste. Desde el Consejo Económico y Social de Castilla y León, se viene defendiendo el corredor atlántico, su conexión con la Junta de la Plata, la conexión con otros ámbitos peninsulares como Madrid. Es fundamental poner en marcha de manera inmediata las infraestructuras necesarias con el respaldo y la solicitud de las instituciones, de las organizaciones y de toda la sociedad. La Cámara de Comercio de Zamora también respalda y apoya la recuperación de este tren, que considera imprescindible tanto para el uso de mercancías como para viajeros. Lo más importante, añade, es que este proyecto se mantenga al margen de enfrentamientos políticos porque es respaldado y reivindicado por todos los colectivos, agentes sociales, empresarios y ciudadanos. También Zamora Sí y el Partido Popular han mostrado su apoyo a la concentración del domingo y el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso ha presentado una proposición no de ley para que el Gobierno incluya el tramo entre Plasencia y Astorga en la red básica ampliada de la Unión Europea. José María Alonso, portavoz en Castilla y León de la plataforma Oeste Peninsular, dice que este estudio de viabilidad que ha encargado el Gobierno es una forma de tenerles entretenidos. Hizo el anuncio de estudiabilidad. Más dos años mínimos se nos van a tres, cuatro años para tener terminado el estudio de viabilidad y la promesa. De esa manera claro que nos vamos al 2050, nos vamos al 2080. Entonces, eso es un engaño, eso es un cuento y entonces el Gobierno de España tiene, tenemos que denunciar que tiene que apostar claramente por esta ruta freerroviaria y lo primero que tenía que hacer es, como he dicho, que entre en la red básica ampliada que es perfectamente asumible y no es necesario tener el estudio de viabilidad y eso no lo indica el reglamento europeo. Las 10.7 minutos vamos a conocer el tiempo para hoy y en unos minutos está aquí a los mandos Óscar Prieto con Vive el Deporte en Viverradio. Vive el tiempo en Viverradio Zamora. Muy buenos días. En la provincia de Zamora tendremos cielo nuboso cubierto con precipitaciones débiles y dispersas debido al paso de la borrasca Juan que dejará también nevadas en cotas por mil metros de altura. Las temperaturas también descenderán quedándose en cifras de 8 grados en Zamora y Toro, 7 en Benavente y Puebla de Sanabria. El viento será de noroeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Estás escuchando Vive Radio. Escucha Vive la Mañana con Patria Alonso en la plataforma de podcast que prefieras. ¡Vamos a tocar un rock'n'roll a la plaza del pueblo! ¡Vamos a tocar un rock'n'roll y nadie nos va a parar! ¡Vamos a tocar un rock'n'roll y nadie nos va a parar! ¡La gente se aproxima por la calle municipal! ¡Vamos a tocar un rock'n'roll a la plaza del pueblo! ¡Vamos a tocar un rock'n'roll a la plaza mayor! La gente alucinada espera que comience el show 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 Va a haber un lleno histórico La gente alucinada espera que comience el show 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 Con el partido del show La gente alucinada espera que comience el 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 show como Cody, pero luego hay hombres muy importantes, no es el hermano de Garuba si tiene las mismas prestaciones que su hermano, el hijo de Rodgers, también creo que juega en el CB Cartagena y luego un hombre como Gerald Vlad, que es un poco la luz de este equipo. Sí, sí, ahí lo has dicho, tú lo has puesto claro, Gerald Vlad, la verdad que el Vázquez es escandaloso, por decirlo a viva voz y por decirlo en tono simple, porque ya no por el juego, ya no por la asistencia, ya no por la notación, sino porque es diferencial, pero es que además si lo rodea de jugadores de muchos niveles, es verdad que Garuba en este caso, no sé si va a llegar al potencial de su hermano, valga la comparación, pero sí que bueno, se nota que es un jugador todavía de desarrollo, pero a mí me gustaría destacarte por ejemplo al escolta Alex Jordá, y tú dirás, bueno, un escolta, mucho trabajo, interior, tal, ya, pero lo que fascina de Jordá es la habilidad que tiene con el tiro exterior del triple, y merece la pena que lo veas, que es, junto a hablar, el máximo notador que está bien, y es que tiene una dinámica bastante buena con el tiro exterior, yo creo que le da muchísimo al oírlo de Cartagena, que es un equipo, como tú decías, muy dinámico, mucho ritmo, mucha intensidad en la pista, y que yo creo que este año, al margen de lo que pueda pasar este fin de semana, el destino le tiene preparada, ojalá sea así, grandes cosas. Pues vamos a despedirte, querido compañero, con esto. A los que tuvimos por aquí hace un par de años, que lo sepas, que los tuvimos por aquí con nosotros en Onda Cero, en Vive, a los amigos, a Carlos Tarque, que nos atendió maravillosamente, y nada, lo dicho, que por cierto, tenemos aquí gente, gente murciana, y de Lorca, y de Cartagena, que viven aquí en Zamora, que estarán mañana con el corazón dividido. ¿Qué? Y cómo te aprecio, te voy a decir dos cosas, la primera, que mi clan es una pasada, que yo hace cuatro meses estuve en un concierto, bueno, es directo, que me lo pasé genial, pero bueno, también tenemos ahora mismo, ahora mismo en la región, grupos referentes, sobre todo ahora en India, en Indy Viva Suecia, y en el rock español, Arde Bogotá, que nos atendamos ahora mismo. Estuvieron aquí, este verano, en la localidad de Toro, famosa por el vino, estuvieron Arde Bogotá también por aquí, para que veas la vinculación que tenemos con vuestra tierra. Oye Vitorio, que es un placer, amigo, que disfrutes mucho del partido, y nos seguimos hablando, porque en breve estoy seguro de que estas dos escuadras se van a ver las caras en el playoff y estaremos en contacto. Un placer, un abrazo para Murcia. Un abrazo, chao, chao. Seguimos enseguida hablando, en este especial Vive el Deporte en Vive Radio, de esta final Copa Le Plata. La reina de las medicinas, que no se venden en farmacia legal, vinagre para las heridas. No me pares, no me pares. A este CB Zamora no hay quien lo pare. Lo parará el Cartagena mañana. Y lo dicho, cha-chan, está afinando la voz. Don Javier Carnero, buenos días. Buenos días. Uy, qué fuerza tiene. Así me gusta, con fuerza. Don Javier, ¿qué tal estás? Pues muy bien. Bienvenido a Vive Radio, lo primero, y bienvenido a este especial Club Aloncés de Zamora, final de plata. Encantado de estar aquí. Apúntatelo ya, con tantos medios. La 8, la COPE, Vive Radio, tal. Madre mía. Eres un mítico. Bueno, sensaciones, querido. Sensaciones para mañana. Me ves ilusionado. Yo estoy ilusionado, estoy apasionado, estoy on fire. Normal. A pesar de que es una COPE que, bueno. Yo creo que es normal porque, bueno, pues lo que nos ha hecho el CB Zamora en esta temporada es para tener esas sensaciones que tienes tú. Bueno, pero te digo que estoy excitado, me encanta lo de mañana, va a ser un gran partido, pero tenemos un ojo puesto en abril, ¿a que sí? Lo de mañana es un caramelito. Yo lo he dicho por activa y por pasiva, no quiero tapar a los que quieren de verdad esta copa y que les encanta la copa y que quieren más de todo, pero yo me quedo con ese campeonato de grupo y esa final. Ahí sí que me apunto. Bueno, pero mañana, lo hemos hablado ahora mismo con nuestros compañeros de Murcia, lo decíamos con Vitorio, ¿no? Se van a toquetear, se van a medir, ¿no? Porque tiene pinta de que vayan a ser los dos elegidos, ¿no? Bueno, va a ser una piedra de toque importante, como dices tú, para ver realmente si el otro grupo, como dicen algunas personas, es más fuerte que el nuestro, que yo tengo mis dudas. Porque para mí un termómetro importante es, por ejemplo, Benicarlo, que es un equipo con el que nos enfrentamos nosotros el año pasado y que fuimos muy superiores a ellos. Y ellos están también en la parte de arriba. A ver, yo creo que el CB Zamora ahora mismo puede competir con cualquier equipo. Claro, pero está claro que nos vamos a medir. De momento solo ha perdido un partido Cartagena frente al Ibiza, precisamente, de Kairi Kaskalimichenko. El club Ancesto Zamora, los dos partidos ante Zornoza y el anterior ante Almanza. Así que, bueno, más o menos llegan los dos equipos igualados. Saulo Hernández, buenos días. Hola, buenos días, Óscar. Bueno, estamos a... ¿cuánto tiempo? A muy poquito. A un día y poco de lo de mañana. ¿Tú también estás excitado? ¿Estás inquieto? ¿Estás apasionado, ilusionado, un falla? ¿Cómo estás? Bueno, yo creo que si no estuviésemos un poquito así, esto iba mal, porque os estaba escuchando y estoy completamente de acuerdo en que no creo que haya nadie que cambie el ganar este título de Copa por el ascender al foro. Creo que ningún entrenador de la categoría, ningún aficionado lo haría, pero no creo que haya nadie tampoco que renuncie a un título nacional cuando no se tiene casi nunca una oportunidad de conseguirlo. Bueno, haciendo la analogía, esta es nuestra Copa del Rey de la CB y a todo el mundo le interesa ganarla. Es un título que queda en tu palmarés, es un título de prestigio y en frente de todos nuestros aficionados, pues, qué duda cabe que un poquito apasionado y con ganas sí que estoy. Pero importante, Saulo, tanto tú como el equipo, no sobre excitado, ¿no? Bueno, independientemente de que si se pierde al final se pierde un título, pero eso es muy importante, ¿no? Que no haya excesiva excitación, ¿no? Excesiva ansiedad. No sé si eso es bueno o malo. Bueno, ojalá seamos capaces de medirla, pero hay que pensar que lo primero que no somos un equipo excesivamente veterano, todo lo contrario, que jugar en casa de, en frente de tu afición, pues tiene muchas cosas buenas, pero si hay una que probablemente sea negativa, es ese puntito, como dices, de querer agradar inmediatamente a todo el mundo. Y también tengo que decir que como entrenador, que si tenemos que pecar de algo, prefiero pecar de actividad que de no actividad. Es decir, lo que me gustaría es encontrar un CD Zamora con la misma valentía y el mismo coraje y entrega que lleva mostrando todos estos meses de competición, que nosotros demos nuestra mejor versión. Bueno, está por aquí Javi Carnero, que también está, bueno, un poquito menos excitado que yo, pero también se lo nota, Javi. Nada, Saulo, preguntarte, por lo que todo el mundo quiere saber, si es verdad que puede haber mucha diferencia entre un equipo y otro, que yo, como he dicho hace un momento, creo que no. Bueno, pues la verdad es que esa es un poco la pregunta del millón siempre que llegamos a estas alturas de la temporada y con este formato de este o este, donde no se pueden calibrar las fuerzas hasta que llega este primer test de la Copa y posteriormente los play-offs. Creo que independientemente de lo que pase en el partido, tampoco será justo el valorarlo por un partido solo entre los dos equipos que mejor queden. Yo creo que al final no tengo la sensación, como hemos tenido otros años, de que haya dos, tres, cuatro equipos entre las dos conferencias, hablo, que tengan unos presupuestos y una entidad a nivel de nombres que claramente todo el mundo dábamos como súper favoritos antes de empezar. Yo creo que esta temporada ya se dijo en el verano y se está viendo que era una temporada en la que había muchos equipos muy parejos y que dependiendo de las dinámicas que tuviésemos cada uno, pues podríamos ir más para arriba o más para abajo. Entonces, yo espero un muy buen equipo seguro. Es decir, pensemos que Cartagena ahora mismo en el baloncesto nacional es el único equipo a nivel masculino que solo lleva un partido perdido. Hablo a partir de Lez Plata, Lez Foro ACB, las competiciones que se desarrollan a nivel nacional. Estaban empatados con el Madrid y esta semana el Madrid se va a perder en Murcia. Pues se queda como el único que solo ha perdido un partido y eso es un mérito increíble. Y lleva dos meses y medio sin perder y es el número uno en todos los rankings, o casi todos los rankings estadísticos que hay. Entonces, bueno, nosotros vamos con ese respeto, pero también con la ambición de, como te he escuchado decir antes, de que creo que hoy el CD Zamora ha demostrado que puede competir contra cualquiera. Ya una vez cuando llegue el partido, pues veremos a ver quién se lleva la gata al agua. Javi, estábamos echando vistazo a estadísticas. Si nos ceñimos a ellas, frías estadísticas, es que están muy parejos. Pues es cierto que un pelín el Cartagena más alto en algunos apartados, como rebote, pero creo que son 37,36,9 CB Zamora media rebote, 37,4 ellos, 82,2 CB Zamora de media de puntos y 82,9 ellos. Ahí no nos fijamos, ¿no? Yo creo que sí, que al final lo que decís es que estamos muy parejos. Es más, podíamos estar prácticamente como ellos, como ha dicho Saulo, porque la verdad que yo la derrota de Zornocha del otro día no se puede evaluar, porque en mi opinión, el equipo, bueno, pues muchos jugadores llegan, aunque no se ha dicho... Que llegan tocados, ¿no? Pero llegan pasando unos virus y sin entrenar, entonces realmente no era el CB Zamora que hemos conocido, con lo cual podríamos haber llegado perfectamente igual con ellos que una derrota. Respecto al rival, bueno, pues yo creo que Saulo lo tendrá mirado, pues como decís, es un equipo que con mucha diferencia es el que más triples consigue y el que más tiros de campo hace, con lo cual yo creo que tendrá que plantear algo para que esto, minimizar esto y tener nosotros más opciones. Y sobre todo, sobre todo también, creo yo, pues no perder nosotros excesivos balones y que podamos optar a, como digo, a ganar el partido. Saulo, quizás ahí sí que, lo que ha comentado Javi, es donde puede haber mayor diferencia entre una y otra escuadra en ese tiro exterior, sobre todo el tiro de tres. Bueno, yo creo que el análisis es muy acertado, lo que pasa es que es de esas cosas que es muy fácil decir, tanto para Javi como para mí, a los jugadores, que ya se lo hemos dicho, pero después hay que ponerse en la piel de los jugadores, es decir, Cartagena, entiendo que todos los equipos igual que nosotros, pues intentarán evitar esa cantidad de triples anotados, intentarán evitar que jueguen tan rápido, que roben tantos balones, que son un equipo que más balones roba de la liga, pero si nadie lo ha conseguido hasta ahora es porque también tienen mérito y no es fácil de conseguirlo. Yo creo que el hacer bien las cosas básicas del baloncesto, el rebote, el balance defensivo, la intensidad en las líneas de pase y al hombre balón, creo que de cosas básicas va a ir este partido. Es decir, no espero que haya por parte de ninguno de los dos equipos una sensación de apariciones escelares con nombres y apellidos que hagan que el partido se decante hacia un lado o hacia otro. Pues yo creo que sí, yo creo que sí, fíjate. Bueno, pues espero que si aparece que sea por nuestra parte. Claro, yo creo que va a ser, fíjate, bueno, hablando de tiros de, el porcentaje de tiros de tres, estamos por encima ahora mismo de ellos, creo que es 31% de ellos y nosotros 35-36, pero bueno, en definitiva, son varias las estadísticas, Javi pedía paso, pero yo creo que va a ser mi sensación, mi sensación va a ser de que tanto ellos como nosotros va a depender también en algunos momentos de las individualidades que ambas escuadras, Javi, las tienen, importantísimas. Sí, sí, a mayores de eso yo lo que te iba a comentar es que si sacamos, yo creo que somos los mejores defendiendo y creo que Saúl estará de acuerdo en que si conseguimos sacar esa defensa que nos caracteriza, que nos ha caracterizado hasta ahora, ahí es donde nos va a dar el porcentaje importante para ganar el partido. Claro, claro, ¿en cuánto quieres dejar a Cartagena, Saulo? Si promedian 82-7, dejarlos en 70, estaría bien, eso es señal de ganar. Eso sería ideal. Ya, pero a ver si nos dejan a ellos en 68. Bueno, pues yo si tengo que pedir, pido un partido a pocos puntos, porque creo que a muchos puntos, ellos son un equipo con un ritmo de juego más alto que el nuestro, con unas características, yo creo que por configuración de plantilla y por tipo de juego que van a más puntos que nosotros, aunque nosotros podamos acercarnos a nivel estadístico, como dices, y que duda cabe que firmaríamos hoy el dejadón equipado como Cartagena en 70 puntos. ¿A quién hay que parar? A ver, Garuba. Claro, Garuba no es Garuba, Garuba es su hermano, ahí está Rogers, pasado también sangre baloncestística. Vlad, que es del que más se habla, nos lo comentaba nuestro compañero de Murcia, de la radio murciana, que efectivamente es una pasada ver ese jugador. Hablaba de Jorda, ojo, el tapado, otro gran jugador y muy anotador, Javi, Saulo, y no sé, no sé qué más, no sé chicos, Saulo. Bueno, yo creo que ellos, las dos referencias exteriores quizás son las que comentan Gerard Blatt, el base y Alex Yorra, que ya llevan muchos años demostrando la categoría que cada año progresa y que probablemente esté preparado para dar un saltito en su carrera. Pero lo que verdaderamente a mí como entrenador me gusta cuando veo Cartagena, que esta semana pues evidentemente lo he visto mucho, es cómo juegan como equipo y cómo independientemente de quién salga, las sensaciones son muy parecidas. Todos tienen intensidad defensiva, todos van al rebote muy fuerte, todos tiran sin preocuparse mucho si tengo mejor porcentaje o menor, todos confían en el compañero para darle ese tiro y yo creo que esa es un poco la clave de los resultados que tienen, que son un equipo en mayúsculas, no son un equipo que dependan de uno o dos jugadores y que dependiendo de si esos jugadores tienen el día bueno o malo, ganen o pierdan. A mí preocuparme de Cartagena me preocupa el bloque en general, no nos estamos fijando mucho ni hemos hablado mucho de individualidades. Ahí está Cody y también Javi, ex del Cerezamora. Un ex nuestro, sí. Bueno, lo que dice Saulo, yo creo que lo que habrá que intentar, que evidentemente lo intentan todos los rivales, es que no jueguen como jueguen normalmente. No sé si puede ser una opción adelantar nuestra línea defensiva e intentar que empiecen a jugar lo antes posible y ahí hacer que cometan errores y hacer nosotros nuestro juego. Pero bueno, como digo, todo el mundo intentará lo mismo, otra cosa es que lo consigamos o no. Lo que está claro es que igual las defensas, estas alternativas que nos tienes acostumbrados van a ser más complicadas a lo mejor contra un equipo como este. Saulo, ¿cómo lo ves? ¿Vamos a seguir viendo esa zona de brazos con el gigantón Pauste? ¿O crees que, ahora hablaremos con él, que hemos quedado con Jordi Justé, que por cierto sé que te gusta mucho y que es uno de tus ídolos, pero ¿crees que Jordi tiene plan A, plan B, plan C, plan D para pararos? Bueno, yo espero que lo tenga, igual que nosotros intentamos tener más de un plan. Al final vas al partido, tienes una idea preconcebida de por dónde te gustaría que fuesen las cosas tanto en ataque como en defensa y previamente has hablado con los jugadores, oye, nuestra idea es hacer esto, pero ojo, si ellos nos cogen la medida aquí, pues cambiaremos a esta manera de defender o a esta manera de atacar. Me cuesta mucho el decir con antelación a un partido, voy a utilizar esto sí o sí. Yo creo que un poco el partido te va diciendo, hay veces que las zonas, incluso los mejores tiradores se atascan incomprensiblemente y esto lo vemos a máximo nivel de selecciones o de Euroliga o de cualquier otra competición de máximo nivel donde jugadores excesos tiradores de repente contra una zona pues se colapsan, o hay veces que no, que la zona pues les das espacios para tirar y te meten cuatro triples seguidos. Entonces, bueno, yo creo que lo bonito es precisamente esto, está un poco partida de ajedrez que se suele dar en la semana previa al partido y posteriormente en el partido donde intentaremos los dos entrenadores, entiendo pues mover las piezas de la mejor manera que sepamos. Efectivamente. Bueno, seguíamos viendo estadísticas, es que luego en defensa por puntos, la media de puntos es mejor la del C.B. Zamora, lo que acabas de decir, ¿no? Partido de ajedrez, muy igualado, individualidades yo creo que van a ser muy importantes. Para ir cerrando, Javi, ¿dónde ves las claves de mañana? Las claves... Yo quería preguntarle también a Saulo por ello, porque Paola ahora mismo, por lo que sea, pues no está siendo... Mañana va a ser el clave. Bueno, he puesto este ejemplo como alguno más. Yo creo que... Mañana la va a liar. Que la clave es, como digo, que todos los jugadores aporten lo que esperamos de cada uno, y esto es muy, como digo, de perogrullo. Yo sé que el otro día, vamos, la retransmisión se ve, como pues Saulo le echa una pequeña bronca, que lo comenta hasta la televisión, bueno, pues imagino que él conteste lo que sea, no están haciendo las cosas que Saulo quiere que haga, y por lo que sea, pues no están en... Estamos poniendo este ejemplo, pero bueno, hay más jugadores. Que todos aporten lo suyo, ¿no? Para mí, lo voy a decir todo el año, la piedra angular es Jacob Brown, y es el que hace jugar a este equipo, fuera y dentro de la cancha. Vaya siete puntazos que mete el otro día en los momentos delicados. Mañana la lía, JP y Saulo. Ojalá. A mí personalmente se lo digo a los jugadores. La parte buena que tiene ser entrenador es que, de repente, pierdes completamente el sentido del egoísmo que tienes cuando eres jugador, cuando eres entrenador. Yo se lo digo a ellos. Yo solo tengo una camiseta, que es la de Cede Zamora, y estoy igual de feliz si cuando ganamos JP mete 40, que si los mete Kevin o si los mete Jacob o si los mete Tony. Me da exactamente igual. Mientras al final el marcador ponga que tenemos un punto más que el rival, bienvenida sea la buena actuación de cualquiera de los integrantes. Bueno, pero están todos bien, ¿no? JP hace otras cosas y será un pequeño bajón que tienen después de hacer un temporadón, ¿no? No me están perfectamente. Esto ayer lo hablaba con otros compañeros. Creo que a veces yo agradezco mucho el interés y también a la bola lo que esperáis de los jugadores, pero qué jugador no tiene pequeños bajones a la hora de una temporada. Qué jugador y cualquier profesional, Saulo, en su vida. Claro, y como le decía yo a compañeros vuestros, la realidad que yo veo de JP una realidad objetiva es que es nuestro base titular y que después de 16 jornadas, siendo nuestro base titular, su equipo va a 14-2 y él es el mejor tirador de tres en número y en porcentaje de la liga, entre otras cosas. Entonces, yo creo que se ha ganado un respeto y un merecimiento, un reconocimiento, que al menos por mi parte lo tiene independientemente de que les salga uno, dos o cinco partidos un poco más flojos. Perfecto. Oye, el ambiente mañana espectacular, ¿no? Pues yo creo que sí. Personalmente eso me hace muchísima ilusión. Creo que puede ser un día que nos haga abrir un poquito los ojos de lo que podría ser ver cada 15 días un Ángel Nieto así, porque ya están confirmadas más de 1.200 personas, si no me equivoco. Y bueno, pues hace muchos años yo creo que no vivimos en Ángel Nieto una tarde donde haya ese ambiente. Además, nos han confirmado que vienen ya también 200 personas de Cartagena. Eso le dará colorido al pabellón seguro y una rivalidad sana, que seguro que va a ser así. Y bueno, pues como digo, pues el mejor ambiente posible para el mejor partido posible en Esplata a estas alturas de la temporada. Pues si no tienes tu entrada, corre porque quedan poquitas, así que bueno, mañana se abrían las taquillas. Mañana sábado también, ¿no? Imagino por la mañana habrá tiempo, aunque bueno, tú a lo tuyo, Saulo. ¿Por qué te vamos a marear? Que la gente mire el Twitter y tal, que tú estás a lo tuyo. Y queremos, como hemos analizado, que sea un aperitivo, que sea un pequeño figón, una gilda, una banderilla, con una cañita, que sea el aperitivo del gran cochinillo, el gran lechazo y ese gran plato único que queremos, que no es otro que la Let Boros, Saulo. Así, de claro, te lo decimos. Y Javi Carnero está sacando el diente, ahí está salivando. Bueno, pero es que yo creo que así estamos un poco todos. Nosotros, si recordamos, hace creo que fueron dos años que hablamos que nos gustaría que en un proyecto a dos, tres, cuatro años, intentar que Zamora tuviese un equipo en Leforo. Y creo que los pasos que se han dado son todos en ese camino. Cada año hemos estado un poquito mejor. No sabemos si este año vamos a estar un poquito mejor o no, pero vamos en un muy buen camino. Y bueno, pues, ¿qué te voy a decir? A mí me encantaría. Creo que sería una competición maravillosa para una ciudad como Zamora. Pero bueno, vamos a ir paso a paso. Y lo primero, disfrutar de esta Copa del Plata y hacer todo lo posible para ganarla. Que aunque, digamos, un poco entre comillas que da igual, yo si puedo elegir, prefiero ganarla que perderla. Sí, y además de cara a ese posible enfrentamiento a doble partido para ascender, también es, eh, cuidadito que estamos aquí y que somos capaces. Saulo, un abrazo fuerte. Mucha suerte mañana, ¿vale? Muchas gracias. Suerte. Y ahí nos veremos. Suerte al toro. Un abrazo fuerte, Saulo Hernández. Gracias. Con Javi Carnero, que tienes mucha prisa, ¿no? A disfrutar, de eso se trata. Así que, Javi, que un placer, que mañana te veo por allí, ¿vale? Muy bien. Te toca currar, así que ya sabes. Allí estaremos. Y el lunes en la tele te veo, ¿eh? Venga. Adiós, Javi. Gracias, Javi. Adiós. Enseguida nos vamos hasta Cartagena otra vez. Y, lo dicho, nos vamos hasta la región de Murcia, nos vamos, eh, nos vamos hasta Cartagena. Y es que hemos hablado con el entrenador de, o vamos a hablar con el entrenador de Cartagena, que es Jordi Yusté, ex entrenador de Navarra. Dos temporadas que pasó por aquí por Zamora con grandes equipos. Ha hablado maravillas, Saulo Hernández, de este entrenador. Jordi, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Cómo estáis? ¿Todo bien? Todo bien, preparando, bueno, esta bonita semana, ¿no? Creo que es especial y un poco un punto, un punto ya aparte de la liga, ¿no? De este, bueno, este trajín que implica la liga y además equipos como nosotros que nos hemos visto ahí arriba, pues bueno, ya asumiendo un poco esa presión, yo creo que esta semana nos viene bien para, para afrontarla de otro modo, ¿no? Y destensar un poco. Efectivamente. Destensar, Jordi, porque lo estábamos hablando también ahora con Saulo Hernández, con el entrenador del club baloncesto Zamora, también con nuestros compañeros de Murcia. A ver, es un título, no está nada mal, pero va a ser una fiesta, ¿no? Más allá de tener un ojo puesto en la liga, que es lo que a los dos equipos os interesa, ¿no? De reojo mirando que, ojalá, ambos os miráis en esa batalla por ascender al esbolo, ¿no? Pero bueno, no está mal un pequeño tanteo, ¿no? Y una fiestecilla mañana en Zamora. Sí, no he tenido la suerte de hablar con Saulo aún, supongo que lo haremos, pero creo que pensará similar a mí, ¿no? Yo creo que es un partido para afrontarlo de un modo distinto, celebrarlo pues como un premio, ¿no? Por esa buena trayectoria de primera vuelta. Pero sí, creo que ambos tenemos objetivos muy concretos, que son el de poder mantenerse ahí al final de temporada. Que el premio que viene al final de temporada es mucho más grande que este, pero tampoco queremos desmerecer a esta Copa, porque el aficionado, al menos hablo por el de Cartagena y supongo que en Zamora pasa lo mismo, siempre es especial, ¿no? Luchar por, bueno, un título, un reconocimiento, creo que es el premio de entregarse a una afición, pues que te está apoyando todo el año. Cada vez que empiezan 200 y acaban 400 y van sumando. Bueno, ellos nos dan vida, yo creo que es una forma de volverles y, bueno, de reconocimiento, ¿no? Claro, a lo mejor la perspectiva que aquí tenemos, hablábamos con Victorio, nuestro compañero de Onda Cero, en Murcia, y nos dice que efectivamente el proyecto de Cartagena es un proyecto de ascenso de un nivel económico muy importante. Aquí en Zamora, pues en un principio no se parte con esa obligación, sí que hay ilusión por un proyecto a dos, tres, cuatro años, que ya se vendió así. Yo no sé cómo veis Zamora desde Cartagena. ¿Es cierto que Cartagena es el rival, rival a batir de las dos conferencias y Zamora es uno más de cara a ese posible ascenso, Jordi? No quiero renunciar a nuestro papel de favoritos en ascenso, porque además lo anunciamos claramente a principio de temporada. Pero yo creo que hay otros equipos que sí que tenían un papel primordial en estas posiciones, incluso por presupuesto, más que Cartagena, te diría. Sin saber muy bien exactamente cuáles son las diferencias, pero sí que hay proyectos que tienen que estar arriba. Y bueno, algunos están, otros quizá no tanto, quizá no están en las posiciones que esperaban. Pero yo no creo que sea Cartagena el único equipo que sea el coco de Toa de Plata, al contrario, creo que hay varios equipos. Y Zamora, desde mi punto de vista y por lo que conozco a Saúl de estos años de enfrentamientos, para mí siempre es candidato. Pero por el buen gusto, por el trabajo que hace con sus equipos, siempre compiten muy bien. La prueba de eso fue el año pasado, un momento de dificultad extrema que lo fue superando con base a su patrón de juego, a sus creencias, a su filosofía. Y se plantó a una ronda de llegar a la final. Se lo cargó Prat, nosotros luego Prat nos tumbó, nos pasó por encima. Incluso Zamora estuvo mucho mejor en esa eliminatoria contra Prat. O sea, que eso dice mucho de la confianza que tiene sobre todo Saúl en su trabajo y lo que transmitió a los jugadores, que creen en el proyecto y creen en la idea de juego que tienen. Creo que eso es uno constante en todos estos años. Sí, sí. Y se está ahora demostrando. Jordi, vamos con el partido de mañana y también poniendo la vista en quién sabe si efectivamente un doble enfrentamiento por ascender a la Leporo. Pero tu equipo lo conoces sobradamente, nosotros ya hemos analizado, el CB Zamora también lo ha analizado. No sé si te preocupa el bloque, si te preocupa la defensa que está rayando a gran altura, si te preocupan las individualidades y crees que van a ser fundamentales en ambos equipos. Aquí, pues ya sabes, un Buckingham, un Pauxte. No sé por dónde crees que pueden ir los tiros mañana con ese tenón de fondo que muy bien has definido de que es un partido de fiesta. No creo que tampoco vayáis los dos con el cuchillo entre los dientes. No, creo que ambos equipos ofrecemos ya esa idea, ¿no? Ya solo por el hecho de cómo queremos jugar, del tipo de juego, ¿no? Un juego rápido, alegre, a posiciones muy cortas. Dentro de la similitud del juego creo que estamos formados por jugadores distintos y de Zamora me preocupa, bueno, me preocupa todo. Como te puedes imaginar, creo que tienen grandes manejables de balón, creo que es un excelente equipo de bloqueo directo. Luego tienen dos jugadores determinantes, uno en la posición de cuatro, que se relacionan con estos pequeños, ¿no? Buckingham, excelente. Creo que se ha reclutado muy bien de la lesión, de ese calvario que sufrió. La verdad es que está demostrando, a través del nivel que mostró antes de la lesión, yo creo que incluso mejor. Le veo postear más o recuerdo que antes quizá no posteaba tanto, pero ahora sí, y eso le hace más imprevisible y más imparable, ¿no? Y luego el gigantón que tenéis por ahí dentro, que condiciona todo, condiciona todo, además, bueno, es muy grande, pero tiene una movilidad interesante. Creo que se adapta perfectamente a lo que es algo que pretende y el equipo trabaja en función de eso realmente bien, ¿no? Bueno, un equipo muy bien construido. Le falta la baja de trago, supongo que le echan de menos, para acabar de complementar toda esta orquesta que han compuesto aquí en Zamora. Pero bueno, un equipo, pues, la verdad es que es muy interesante. Alegre, vistoso, muy anotador. Defensa, yo creo que la ayuda a Saulo. La ayuda a Saulo de serio, ¿no? Yo creo que forma parte de su estilo. Equipos aguerridos que trabajen juntos, mucho compromiso. Yo creo que esto forma parte de Saulo, independientemente de los jugadores que tenga cada año. Bueno, muchas similitudes, lo has dicho ya para terminar, Jordi. Claro, teniendo en cuenta que al final es una final y que vais a ir los dos a ganarla, sin tampoco exponeros mucho, está claro, pero bueno, al final es un partido que además, de cara un poco a lo anímico, a lo mental, por si hay un doble enfrentamiento en un futuro, pues siempre viene bien, ¿no? También tantearos, oye, pues yo gané la Le Plata, sé que te puedo ganar, y a doble partido veremos a ver. Pero claro, claves del encuentro, claro, dos equipos hiperanotadores, dos equipos hiperdefensivos, que hacéis todo muy bien, por eso sois los dos primeros de cada conferencia. Yo no sé si vamos a ver una oda al baloncesto ofensivo, si una oda al baloncesto defensivo, no lo sé, dínoslo tú, Jordi. Si va a haber muchos puntos, si va a haber pocos. Eso sí es complicado de decir. Y también hay un factor, ¿no?, que va a ser la atmósfera ambiental, los nervios, tanto para el equipo de casa como para nosotros. Yo creo que eso sí que va a influir. Si no en el primer cuarto, quizá en algún momento del tercer cuarto, uno nunca sabe, ¿no?, pero siempre hay un momento que eso influye. Pero ojalá que sea un partido abierto, en el punto de que la decierto se imponga a las defensas, que pueden ser perfectamente buenas, pero la calidad de los jugadores yo creo que puede pasar por encima de eso, ¿no? A ver si se puedan levantar con un jugador a menos de un metro y meterla del tres, a los rebetes ofensivos, esos puntos que te dan, ¿no?, de ir al ataque, de ir a hacer agresión en el rebote, a nuestras defensas, pues bueno, pues si vamos a ver, si va a haber muchos rebos de no, que eso va a favorecer contraataques. Entonces, ojalá que el partido vaya por ahí, porque creo que los dos equipos queremos eso y eso repercutirá en la gente, ¿no? Yo creo que eso a la gente le va a gustar más. Pero bueno, nunca se sabe. Puede pasar lo contrario, que se imponga el desacierto, pero esos nervios, que no solo duran cuartos, sino que duran tres cuartos, ¿quién sabe? Pero esperemos que no, esperemos que se vea el partido, que los dos equipos hemos llegado aquí con estas condiciones ni se vea este partido. Creo que sería justo para todas las partes. Que disfrutemos mucho mañana en este All-Star, ¿no? Vamos a calificarlo como un All-Star de la Le Plata y ojalá dentro de un par de meses o tres ambos equipos se midan en ese play-off de ascenso ya en lo bueno, ¿no? En lo serio, en ese play-off de ascenso a la Le Boro. Jordi y usted, es un placer haberte recibido aquí en Viverradio y mucha suerte mañana y también de cara al futuro y ojalá la temporada que viene hablemos del enfrentamiento en Le Boro, entre Zamora y Cartagena. Ojalá que se tenga razón y muchísimas gracias por acordaros de nosotros. Un abrazo fuerte, gracias Jordi. Un abrazo, un abrazo. Y con Jordi y usted vamos a ir cerrando antes agenda polideportiva del resto de deportes. Hoy especial Copa Le Plata pero hay más deporte este fin de semana en Zamora. Vive el deporte en Viverradio Zamora. Y nos vamos después de este especial mañana Copa Le Plata, la final ante Cartagena. Siete de la tarde, en el Ángel Nieto. Está todo dicho. Pero no olvidemos, en fútbol, cinco y media de la tarde, el domingo, el Zamora de Movilla que quiere seguir en la senda de la victoria recibe al Cobadonga, penúltimo clasificado. Importante ganar para el cuadro del Vasco. El Cobadonga, quince puntos. El Zamora, tercero. Persiguiendo a Pontevedra y Orense. Tiene treinta y cinco. A las cinco y media este domingo en el Ruta de la Plata. Mañana sábado, partido clave. También importantísimo para el Villaralbo de Tomé que llega de perder y va a recibir a la Virgen del Camino. A las cuatro, mañana en los Barreros. Importantísimo. Virgen del Camino es decimoprimero con veinte puntos el Villaralbo. Recordemos, decimocuarto con trece. Después del varapalo en la Liga Femenina de Fútbol de la Bóvedana, las chicas de Juanga que viajan para arrancar la segunda vuelta a León contra el Olímpico a las cuatro de la tarde el domingo. El Olímpico de León es tercero. Más citas polideportivas de este fin de semana al regional de aficionados. La Bóvedana ante la Medinense el domingo. Todo va para el domingo. El Zamorave recibe al Mojados. Arranca la segunda vuelta también. El Veravente recibe al River. En básquet, ya lo hemos dicho, mañana final de la Le Plata y el Zamorave Recoletas que viaja a Valencia para medirse al Paterna. Segundo contra quinto partido complicado para el cuadro de Ricardo Vasconcelos. Es un partido muy importante también para no perder la estela del primer puesto que sigue en manos de las Navarras del Ardoi. 12 y media de la mañana el domingo en Valencia. El Cajar Ural, el Virgen de la Concha, antiguo Virgen de la Concha, ahora Zamorat. Último clasificado. Recibe, o mejor dicho, viaja a tierras obetenses para medirse al tercero por la cola. Si ya no ganan en este partido, apaga y vámonos. Y en balonmano veremos a ver con los nuevos fichajes Forlino el portero y también Diogo que acaba de llegar. Diogo Freitas, el portugués, podría debutar en el arranque de la segunda vuelta en Antequera. Partido que se celebra mañana a las 8 de la tarde. Comienza también la segunda vuelta para el balonmano Zamora. 8 y cuarto mañana en Antequera. Y en el mundo del fútbol Sala también comienza la segunda vuelta para el River femenino. Planta 14 desahuciado de Mieres frente al River Zamora. Importante, le ha ganado todo el mundo hasta en las Zamoranas. Tienen que ganar sí o sí. Y en la tercera división del fútbol Sala, River se desplaza al Espinar a Segovia. El Inter Sala vuelve a casa después del varapalo recibido el fin de semana pasado en Cuellar. Recibe al Tres Columnas a las 6 y media mañana en el pabellón de la Diputación Provincial. Nos vamos. Llega Patria Alonso. Volvemos el lunes a disfrutar el fin de semana y nosotros que el lunes lo contemos aquí en Vive Radio. Adiós. Vive la Música con Vive Radio Zamora. Escucha Vive la Mañana con Patria Alonso en la plataforma de podcast que prefieras. Adiós, Oscar Prieto. Gracias a Actualidad Polideportiva cada lunes y cada viernes a esta hora aquí en Vive Radio. Platero y tú nos llevan ya a alcanzar las 11 de la mañana en solamente dos minutos. Recuerda que si te has perdido el Vive el Deporte de Oscar Prieto espero que no. En un ratito lo tienes colgado en cualquier plataforma podcast que elijas. busca Vive Radio Zamora y escúchanos. Nos vamos a las 11. Buenos días. Hoy es viernes. Vas a cerrar el bar no jodas yo quiero rock and roll ¿A dónde voy ahora? no quiero ir a dormir me siento muy nervioso no tengo a dónde ir hoy quiero rompo todo hay poco rock and roll hay poco rock and roll hay poco rock and roll yo quiero rock and roll yo quiero rock and roll me dice un desolgado me dice un desolgado vete pa' la guardia no sé qué buscas tú pero hay niñas bonitas no sé quépractice niña no 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 ¡Gracias!